Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido del clásico de ayer, ¿cómo no? Y sobre todo, del actual entrenador del Barcelona, Ronald Koiman. Ayer se vio claramente que Zidane le ganó tácticamente a Koiman, le dio un repaso, sobre todo la primera parte. Un entrenador que repite el error una y otra vez. Exactamente el partido de ayer lo hemos visto en Champions contra el PSG. Un equipo que te juega al contragolpe, que te pilla siempre a los centrales, que pilla las espaldas a los centrales, porque juega muy adelantados, y que tú no te enteras que sigues con el mismo sistema toda la primera parte. Que no lo cambias ya empezada la segunda parte. Es decir, que ayer Koiman tiró la primera parte del clásico a la basura, con perdón. Yo voy a destacar lo que hizo Koiman en los partidos más importantes con el Barcelona de esta temporada 2020-2021, empezando con el clásico que hemos jugado contra el Madrid en el Camp Nou. Pues el Barça palmó. Con el segundo partido más importante, nos jugábamos la primera plaza del grupo de Champions contra la Juventus en el Camp Nou, bastaba hasta perder por 0-2, y el resultado fue 0-3, es decir, Koiman y el Barça palmaron. Tercer partido más importante de la temporada, final de la Supercopa de España, palmó. Contra el PSG, eliminatoria crucial de octavos de Champions, palmó. Y el segundo clásico, jugábamos la Liga ayer, palmó. Un entrenador que nunca asume la responsabilidad y nunca hace autocrítica y siempre echa la culpa a los árbitros, a no sé qué, al tiempo, a los jugadores y tal y tal. Yo lo que estoy viendo claramente es que a Koiman le está quedando grande este equipo llamado el FC Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que al finalizar el Clásico de ayer, Joan Laporta cogió el teléfono, se puso en contacto con un entrenador para que sea el próximo técnico del Barcelona en este mismo verano. Se trata de nada más y nada menos que del actual entrenador del Asad y exjugador del Barcelona, Xavi Hernández. Y la misma fuente va a más. Afirma que si Koiman pierde la final de la Copa de Rey del próximo sábado, va a ser cesado y Xavi Hernández inmediatamente va a ser su sucesor como nuevo entrenador del Barcelona. Porque al parecer, Xavi tiene una cláusula que le puede dejar libre antes del verano. Me parece una noticia fantástica porque para mí Koiman ya ha demostrado con creces que este equipo le queda grande y que no va a ser el entrenador que puede ganarlo todo con nuestro Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.